¡Suscríbete! Vamos a ir en un tren En un tren Nos vamos a subir por primera vez a un tren Vamos Hola amigos Siéntate Nos vamos a subir un tren, ya nos dieron nuestros boletos Ya estamos listos Dile gracias 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 Dile al abor Dile? Bye Wow Y Same Rude G Tutu Wow, ¿estás emocionado, Juliette? ¡Sí! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! Hola ¡Todo esto! ¡Feliz! 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 ¿¿Dónde está vestido, señora? ¿Dónde está el capitán? ¿Dino? ¡No! Ven tu mano, ven tu mano Ven tu mano, así es bien ¿Lucca te gusta el trigo? ¿Te gusta? ¿Hadi? ¡Io es! ¿Tú? ¡Lo amo! ¡Me?! ¡Papi! ¿Te lo vas a llegar? Amigos Dile y dale like Suscribe Suscribe A ver tú Y ponen mi canalita aquí Hola amigos de YouTube ¿Qué les pareció? Sí, pero no les hemos dicho Hola amigos, bienvenidos Ella les dijo ¿Cómo les pareció Nuestra vuelta? Nuestro ride ¿Verdad? Está bien bonito Nos dieron toda la vuelta en el mall ¿Qué le pareció a usted? Marigua ¿Me recomiendan? Está nice ¿Tres dólares por persona? Está barato Yo vine a hacer un pago Pero vinimos a caminar Y siempre que yo le decía Que la lleváramos al tren Entonces dije Ah, pues hoy la voy a llevar ¿Te gustó mamá? ¡Yay! Y ahora venimos a nuestra tienda ¡Favorita! ¡Yay! Nuestra segunda tienda favorita Esa es mi primera Ok Es tu primera ¿Vas? ¿De ahí nos salimos? ¿Vas? ¿Entonces cuál otra? Va a ser el chulo Ah Hombre tenía que ser No Suf No juro 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 Guau Qué grande está Esta pístola Y tú ya que vas a estar ahí ¿Y tú? ¿Y bien, bien? ¿Y bien? Sí Bueno amigos Ya llegamos a nuestra casa Ya no les seguí grabando más Porque ya no hicimos nada más Pero les quería decir De que cuando tengan una oportunidad De salir, subirse al tren Con los niños, nada más cuesta Tres dólares, no es nada caro Se la pasan muy bien El señor se portó súper amable con nosotros De lindo, nos dijo que el tren era de él Y luego Nos hizo sentir bien especial Y éramos solamente nosotros Espero que les haya gustado mucho este video Es algo cortito Denle like, denle subscribe Y activen la campanita Para que les den notificaciones Cada vez que subimos otro video Y espero que tengan un hermoso día Cuídense mucho, pasen buenas noches Pasen buenos días, nos vemos la próxima Bye